El conflicto se extiende más allá de Gaza y crece la tensión en la región. Son al menos 61 personas, incluidos niños, que han muerto en la ribera occidental ocupada desde el 7 de octubre, cuando Hamas lanzó su ataque sorpresa sin precedentes contra Israel. Según el Ministerio de Sanidad palestino, más de 1.250 personas han resultado heridas. El ataque de Hamas ha dejado más de 1.400 muertos en Israel, la mayoría civiles, y se cree que al menos 199 permanecen como rehenes dentro de Gaza, según las autoridades israelíes. Israel anunció un asedio total del enclave en respuesta, llevando a cabo ataques aéreos generalizados en toda Gaza, que dejaron al menos 3.478 muertos, y amenazando con una invasión terrestre, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlada por Hamas. Mientras tanto, aumentan las tensiones en la ribera occidental, donde han muerto palestinos en enfrentamientos tanto con fuerzas israelíes como con colonos. Residentes de la ribera occidental que dicen temer una oleada de violencia por parte del ejército y las fuerzas de seguridad israelíes, así como ataques de venganza por parte de los 700.000 colonos israelíes que se calcula que viven en la zona. Los últimos asesinatos se producen en el contexto de un año en el que la ribera occidental ha sufrido un aumento de los ataques de colonos, incluido uno que un comandante militar israelí calificó de pogromo. Incluso antes de la guerra con Hamas, la ribera occidental estaba en ebullición. Tras una oleada de ataques palestinos contra israelíes el año pasado, Israel lanzó incursiones y redadas periódicas en la ribera occidental, dirigidas contra lo que consideraba bastiones militantes. La violencia resultante dejó un número récord de muertos, tanto palestinos como israelíes, cifras no vistas en al menos una década.